La Federación Andaluza de Municipios y Provincias presentó, junto con el resto del partenariado, este proyecto UENET a la iniciativa InterredMED y al final conseguimos esta magnífica aprobación que está suponiendo, para nosotros en este caso no somos los líderes del proyecto, sino que somos uno de los tres representantes del partenariado en territorio español. Para nosotros está suponiendo no solamente la captación de recursos para poder ofrecer servicios a los ayuntamientos que están adheridos a la Federación, sino también innovar en el módulo operandi de nuestra casa, generando herramientas y diseñando procesos que van a ayudar a que los ayuntamientos con humedal, en este caso, puedan tener la oportunidad de ese nuevo modelo de gestión que es de lo que hoy estamos hablando aquí en esta conferencia regional. ¡Gracias!